Porque tú eres como una bomba Y tu forma de tratarme Y delante de la gente Tú tratas de controlarte Y llego tarde a la casa Siempre mirando el reloj Y cuando llego temprano Preguntas qué me pasó Así no puedo seguir Ya no puedo soportarte Si tú no cambias tu forma Entonces qué botarte Si tú no cambias tu forma Entonces qué botarte Si tú no la cambias La cambio yo Esa mujer es como una bomba Si tú no la cambias La cambio yo Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba No la quiero ni ver Si tú no la cambias La cambio yo Esa mujer es como una bomba Porque pelea de noche Pelea de mañana y de madrugada No soporto esa culata Si tú no la cambias La cambio yo Esa mujer es como una bomba Pero qué malo es querer a una mujer Y que sea celosa Celosa Ahí Si tú no la cambias La cambio yo Esa mujer es como una bomba Es que yo no logro comprender Esa mujer continuamente Cambia su forma de ser Si tú no la cambias Ya no la puedo entender Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer yo la quiero Yo la adoro y la deseo Pero mira, mira, mira compa Y no la quiero ni ver Si tú no la cambias La cambio yo Si tú no la cambias La cambio yo Esa mujer es como una bomba Ay que yo me voy caminando Guarachando Ya viene llegando el mazo Guarachando Guarachando Chao Ya no la recito más Oye cámara Te la regalo toda entera Oye Ya no la recito más Esa mujer es una fiera Ya no la quiero ni ver Ya no la recito más Ay ya no la quiero no la aguanto Ya no la puedo comprender Ya no la recito más Llévatela Pero tienes que quererla como chido Ya no la recito más Ay que yo le doy lo que ella quiera Pero mira, mira, mira esa morena Ya no la recito más Llévatela 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 Ya no la quiero más Pa' allá, pa' allá Ya no la recito más Ay Toma manaca Ya no la recito más Ya no la recito más Guarachando Ya no la recito más Esa morena ya no la aguanto Ya no la quiero parar Esa mujer es una bomba Ya no la recito más Esa mujer es una bomba Llévatela tú cuando quieras Que yo no la quiero parar Esa mujer es una bomba Esa mujer lo que quiere es que la mire Esa mujer es una bomba Ay llévate Llévate Llévatela Esa mujer Sola vaya Ahí Música ¡Gracias!